Aquí les doy las recomendaciones. Por ejemplo, cuando a mí me pregunta un alumno o un compañero o un amigo me dice, oye, quiero comprarme mi plancha transfer, ¿qué necesito? Ah, date cuenta de las dimensiones del área de planchado. No es lo mismo planchar un polo y ponerlo de esta forma o ponerlo de costado. Va a depender de lo que tú vas a hacer, del trabajo que estás realizando. Entonces tienes que ver ese punto, las dimensiones. De nada me serviría, pues, trabajarme con una plancha de 38 por 38, sabiendo que me pide mi cliente mínimo una 3, ¿no? Que es 29.7 por 42. O sea, ¿para qué me compro una plancha tan pequeña si yo sé que en el futuro, no en este momento de repente, en el futuro puede ser que vaya a ese negocio y que necesite ese tamaño de trabajo, ¿no? Muy bien. Sistema especializado en el trabajo que se va a realizar. Bueno, ahí lo que te decía con respecto a la plancha de gorras. Si tú vas a hacer gorras, cómprate una plancha para gorros. Ah, pero lo puedo hacer con la plancha plana y la puedo poner. Sí, pero ¿cuánto tiempo te vas a demorar si tienes una producción? Mira, si me dijeran a mí que me compren una plancha, podríamos trabajar con la manual, pero yo ya, como ya tengo manual, entonces yo me compraría una electromagnética. O sea, de la apertura electromagnética. ¿Para qué? Porque yo ya sé, en serigrafía hacemos 100, 200, 500, 1000 polos. Entonces, cansa, ¿no? Estar bajando y estar subiendo. Entonces, aquí suben, ¿no? Bueno, también otro detalle que te digo es que precalientes el polo, que precalientes la taza, que precalientes la gorra. ¿Por qué? Porque tienen humedad. Entonces, de esa forma va a hacerse más estable ya. Por ejemplo, si yo tengo una tela y la caliento, se encoge. Entonces, ya lo precalenté, ya no voy a tener ese problema. En la instalación eléctrica adecuada, pregúntale al que te vende la máquina cómo es que tienes que tener tu instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque después vas a ver que muchas veces el enchufe o el tomacorriente ya se derritió. No. Justamente, pregúntale eso. Verifica si el despegue es en retiro, en frío o en caliente o en tibio. Va a depender del vinil, si va a ser en frío, en caliente o en tibio. Fíjate también en el transfer, en serigrafía, en rhinestone, en todos los tipos que ya te he mencionado. Y controla la temperatura. Controla la temperatura. Es importantísimo el tema de la temperatura. Si tú no controlas la temperatura, de nada te sirve también que tengas la mejor plancha. Controla la temperatura. Cómprate una pistola de temperatura, un termómetro digital, láser, y vas a ver que te va a ayudar bastante. Bueno, la base del caucho que lleva la plancha no debe tener imperfecciones ya que se refleja en la transferencia. Yo he visto, de verdad, he vivido a talleres donde tienen la plancha transfer y incluso están, mejor no voy a decir alguna cosa que he visto, pero bueno, ya. Están haciendo cosas que no deberían hacer en la plancha. Y lo peor que podrían hacer en algún momento, si ven eso, o sea, yo he visto que hasta han cortado en ese caucho que tiene la plancha. Y eso es lo peor. ¿Por qué? Porque va a quedar marcado en tu estampado, en tu sublimación. Ustedes trabajan con, de repente, con el rhinestone. Queda ahí pegado el rhinestone, porque se te pasó, lo dejaste ahí, y esa marca queda en la siguiente impresión, ¿no? Cuida la parte superior de la plancha, que no se marque. Justamente eso también se puede reflejar, ese desperfecto, en el impreso, ¿no? Usa, yo, por ejemplo, a pesar de que eso tiene teflón, sí, yo sé, tiene teflón, te ayuda, pero yo le pongo un papel. No me cuesta muy caro y, además, lo puedo rehusar, ¿no? Entonces, ya me evité esos inconvenientes. Imprime una tabla de tiempos, como la que te hemos mostrado, imprímela. Esa tabla de tiempos y de temperatura, ¿ya? Realiza pruebas antes de hacer la producción. Tienes que realizar la prueba, no te queda otra. Pero voy a malograr mi trabajo, sí, pero al menos un pedazo de tela y pruébalo. Que tus equipos tengan garantía. Eso también sería bueno porque sería triste que no tengan garantía. Tú lo compres y el que te vendió no esté, pues, ¿no? Eso sería algo lamentable. Regula la presión correcta dependiendo del sustrato. Realiza el mantenimiento de la prensa. O sea, pregúntale a tu proveedor cómo es el mantenimiento. Usa una espuma si es que vas a planchar, si vas a trabajar, por ejemplo, en una camisa y te dicen, quiero ponerle aquí o en un polo, una camiseta piqué. También, ¿no? De repente ahí necesitas que esté más levantado. Entonces, ¿qué haces? Le pones ahí una especie de espuma con teflón y listo, trabajas. Ten en cuenta la producción que vas a realizar para la elección de tu plancha. No es lo mismo planchar hoy 100 planchados a hacer hoy que hacer 500, ¿no? Entonces, tienes que ver qué es lo que te conviene más. Invertir en una manual, en una semiautomática o en una neumática, que sería ya la automática, ¿no? Compra productos de calidad para complementar el uso de la plancha. Y nada te sirve también. Hay otra cosa. Que te compras una buena plancha. Tiene la temperatura, el tiempo, listo. Pero tu material no es bueno. Entonces, de nada te sirve también tener esa buena plancha, ¿no? Muy bien, y con eso ya he terminado las recomendaciones.